... ... ... Largaron la séptima prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Agrupado a los competidores salió rápidamente a hacer la delantera por el lado exterior de la pista. El 4 tiene dos media ventaja sobre el 1. A 4 cuerpos queda el número 3. A medio cuerpo este lo hace el 5. A dos cuerpos viene avanzando el 10 por el lado exterior de la cancha. Por dentro lo hace el 8. Dos cuerpos y medio quedó el competidor número 9. A medio cuerpo este lo hace el 7. Muy cerca el 2. A tres cuerpos el 6. Cierra la marcha. Ya están a la señal de marcatoria de los 700 metros. La número 4 frente de la carrera con cuerpo escaso de ventaja sobre el 1. A cuerpo y medio lo hace el 3 por fuera. El 5 por dentro. A cuatro cuerpos viene avanzando a 8 y 10 apareadas. Muy cerca lo hace el competidor número 9. A cuatro cuerpos el 2 por el lado interior de la cancha. Abierta la número 7. Muy cerca el 6. Van a ingresar a la recta principal. Lo están haciendo en este instante. Continúan 1 y 7 marcando la primera ubicación. Uno lo hace por dentro. El 4 por fuera. Más atrás viene avanzando la competidora número 3. Muy cerca el 5. Dos cuerpos el 9. Más atrás lo hacen el 10, el 8, el 7. 200 metros finales. La competidora número 3. Más atrás a comandar la carrera. 13 tirando la ventaja sobre el 5. Más atrás el 1, el 9, el 7, el 4. 50 metros para el disco. Y el número 3 en la delantera con la ventaja sobre el 1 y 5. Pocos metros para el disco. 3 conservando la ventaja sobre el 5. El 1, el 9, el 7, el 4. Y cruzaron el disco. 1, el 1, el 9, el H itas. 1, el 9, el 1. 1, el 5. 1, el 1. Gracias. 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 Gracias.